Hola, soy Cecilia Borja y les tengo una invitación y es que no se pierda nuestro programa Momentos de Bienestar donde tocaremos temas que nos van a ayudar a potencializar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu logrando tener así un verdadero equilibrio. Estaremos de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 de la mañana. No te lo puedes perder aquí en Teleantioquia, mi canal. Gracias.